¡Hola! ¿Cómo están? Hoy voy a estar haciendo la canción Blues in the Night de Eva Cassidy Ya me pongo de pie porque empieza con un Fa Arriba, que es una nota extremadamente aguda Así que me voy a preparar Pero antes, si no te suscribiste, apretá en suscribirte Para enterarte de todos los videos gratuitos que hago cada semana Y si querés un poquito más, si querés clases conmigo Apretá en unirte y vas a tener clases todas las semanas No te pierdas esta oportunidad Vamos a empezar Eva Cassidy es una cantante que hizo algunos temas como Fields of Gold, Over the Rainbow Bueno, varios temas que se volvieron bastante virales Tuvo algunos temas en películas Ella murió muy joven, lamentablemente Y cantaba mucho jazz A mí me encanta el jazz Y la conocí cuando tenía aproximadamente 15 años Pero esta canción nunca la pude hacer bien Porque es muy compleja Así que vamos a ver cómo me sale ahora 15 años más tarde No prometo que me salga bien Simplemente mostrarles una canción compleja Por ahí ustedes se animan también a probarla en sus casas Yo voy a escuchar y luego voy a repetir Bien, vamos a ir a feir Vamos a escucharla ella Bien, a men's got a sweet talk And give you the big eye Sigo Bien, esta versión aparte nunca la había escuchado Había escuchado otra Así que me encanta Vamos desde acá Oh, para Pero cuando la palabra dulce es terminada A men's got a two face Uf, ¿qué nota es esa? A men's got a two face De vuelta otra fan A men's got a two face Ahí lo hago mezclado A men's got a two face Pero a mí me gustaría hacerlo como aún más fuerte Vamos a ver si me sale A men's got a two face Ahí un poquito mejor Necesita mucho anclaje físico Vamos con ella Bien, quiero que escuchen algo Para los que quieran cantarlo Algo que se hace mucho Que es la modificación de las vocales Miren esto Bien, ella está diciendo A worrisome thing Pero en vez de decir thing Dice thing Porque cuando estamos haciendo belting La A es mucho más amiga que la I Miren A worrisome thing Nos ayuda a abrir Si yo hago thing Lo más probable es que se me cierre Sigo Blues in the night Bien, sigue Ahora me había olvidado esta parte Bueno, es Fa y arriba Re, Fa, Sol, La Esas notas no las manejo Pero vamos a probarlo con ella Y le voy a dar Todo mi cuerpo Toda mi energía No se rían No se rían Pia, no te rías Bien, no me queda otra que mezclar Porque ya estamos en el La Pero vamos a hacer lo posible Para que se mezcle Ahí está como más Menos mezclado Vamos a pasar un poco más Y ahí está mucho más liviano Que no garpa tanto Lo voy a hacer con ella una vez más Es tremendo lo que hace ella O sea, supera a Beyoncé A todas las que vengo haciendo Cada vez me sorprendo más Escuchan eso Es como un piquito Vamos a hacerlo Bien, ahí tranqui Sigue subiendo Qué lindo eso Parece grave pero es re agudo No sé qué pasa Eso me gusta Y ahora vuelve a subir Bueno, bien Ahí enganché Qué nota es Es un Fa Vamos Es muy agudo De vuelta Laringe arriba Eso ayuda Bien, seguimos Bien, seguimos Viene tranqui Fíjense que ahí empieza a ir La voz Y ahí empieza a abrir En la noche Es anotación Es un Do Que también es compleja Pero bueno Bastante mejor No 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 Bien, ahí nada. Y ahora va la aguda. Pará, ahí tira gallo. Tira gallo porque hace... O sea, hace un gallo a propósito. Así que ahora va a ser a propósito. Pero se va a una nota muy aguda, mirá. Hace sí sobre agudo. Hace eso, literalmente hace eso. Hace como un quiebre a propósito. No me da tregua. Eso, arriba. Ahí va. Bueno, estás tranqui. Lo mismo que antes. Por Dios. Ahí tira un James Brown. No sé a dónde va ahí. Bien, acá hace una zapada. Está buenísima la zapada. Divino. Esto me encanta. Hace... Va a un lugar, vieron, tan distinto. Va a un lugar más aireado, de un lugar más puro. Eso es algo que hace mucho él a Fitzgerald, por ejemplo. Pero vuelve a ese lugar como pinchudo. Se quedó tranqui. Se quedó tranqui. Viene. Y ahí terminó, creo. Ahí terminó. Por favor, nos aplausos, un descanso. Estoy muy contenta con que luego de 15 años pude, por lo menos, atacar varias notas. He mejorado un poquito mi canto. De todas maneras, esta canción hay que entrenarla durante unas semanas. La voy a seguir entrenando, ¿sí? Bueno, espero que la hayan disfrutado. Se llama Blues in the Night, de Eva Cassidy. Si les pongo acá la fotito para que la puedan buscar y practicar. Es un temón. Tiene una potencia. Piensen que la voz tiene que ser liviana. Si yo pienso empezar, no voy a poder ir ahí arriba, ¿sí? Es compleja, pero es divertido. Anímense a probar nuevas canciones y nuevos retos. Recuerden ser felices como siempre. Las cuerdas son músculos y hay que entrenarlas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.